Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Le cuesta ser consciente de cómo pone el cuerpo, se contrae mucho, se pone tenso, y todo lo contrario a lo que tiene que ser cantar. Mira, dejo los hombros neutros y entonces avanzo cuello y atraso cuello. Pues mira, cantas con el cuello avanzado y mirando un poco para arriba. Y esto es malo. Claro, a ver, tú hablas así. Yo lo hago ya. Mira, es malo para la voz y es malo para tu cuello. Y entonces sí cantar. Vamos a hacer una prueba y es, voy a estar medio minuto mal. Avanzo y subo. Y ahí me quedo. Es como hablar. Tú cuando hablas estás relajado y normal. Y él también cuando habla, pero cuando canta se pone en modo canto. ¿Te estás cansando? Un poco sí. ¿Te cansaste un poco? Metí la atrás. ¿Cree que así le ayuda a atacar los agudos y es todo lo contrario? ¡Eh! Yo siempre tengo problemas de cervicales y, bueno, cuando canto a veces acabo mareado. Muy bien. Con cuatro consejos que me ha dado Lucía, pues mucho más cómodo. ¿Estarás en plató? Claro que sí. Me quedo conmela ahora. Gracias. A ti y hasta luego. Como yo nunca he hecho clases de canto, me ha ayudado muchísimo a cambiar una cosa que siempre me preocupaba.